Jiu tiene aproximadamente seis meses más o menos de estar aquí, Coco tiene como cuatro meses. En un principio estaban separados cada quien en su bucket, pero cuando Coco empezó a pasarse al bucket de Jiu y desde ahí tuvimos que dejarlos juntos porque si no Coco pasaba llorando todo el día, si no estaba a la par de Jiu. Ellos pasan siempre juntos, la noche y el día siempre están juntos, desde que se pusieron en el mismo bucket ya cuesta mucho porque a Coco le hace falta mucho a Jiu, entonces siempre tienen que estar juntitos. Jiu es un poco más independiente, Coco sí es demasiado pegajosa, ella no se le puede apartar a Jiu ni un segundo porque inmediatamente lo anda buscando, entonces sí, es como un poquillo más pega este Coco.